Estamos en el Cementerio General de Cochabamba, en Bolivia, y vamos a entrevistar a los grandes protagonistas, los que trabajan en el cementerio. Vamos a empezar por el administrador general del cementerio de aquí de Cochabamba, que es el primero de Bolivia, es el más antiguo de Bolivia. Después vamos a entrevistar músicos, llaveros, ¿no? Y nos vamos a sorprender por la vida que hay aquí en la Ciudad de los Muertos, porque recorriendo cementerios europeos, recorriendo cementerios en Argentina, lo que más nos llama tensión en Argentina y en Europa, que tenemos grandes monumentos arquitectónicos y escultóricos, pero lo que no tenemos es gente, ¿no? Visitando a sus antepasados. Acá en Bolivia los monumentos tal vez sean un poco más modestos que los europeos, pero la gran riqueza de Bolivia es la gente. El cementerio es una ciudad que no es solo de muertos, es de vivos. Entonces vamos a ver todo lo que significa el patrimonio inmaterial, las festividades. La verdad que, como dije en un programa de televisión aquí en Bolivia, estuve en el Cementerio General de la Paz y me tuve que ir por la gran carga emocional de ver a la gente viviendo, conviviendo con sus antepasados. Era muy fuerte para mí. Acostumbrado a visitar cementerios europeos donde hay unos monumentos magníficos y uno tranquilamente, racionalmente, puede sentir el placer estético frente a una escultura o a un monumento. Pero aquí la emoción viene de otro lado. La emoción viene de ver cómo interactúa el mundo de los muertos con el de los vivos.